El lateral lo va a hacer Gastón Martirena. Martirena que va tirando para Medina por la avenida central de la cancha. Allí aparece Sarabia para quedarse con esa pelota. Sarabia que está saliendo por aquel sector de la cancha para Barcelona. No le da espacio para que corra la Quintana. Tiene que enganchar y tirar por el medio. Busca la Guala. Ahora tiró la pelota por el medio. La baja y le da. Y le da a Cepelini. ¡Le dio! ¡Gol! ¡Peñarone! ¡Apareció Fabio Cepelini en seis minutos! ¡Gana Peñarone! ¡Lo decían los comentadistas del 88-1! ¡Era otro este segundo tiempo! ¡Metió mano en el bolsillo de Riera! ¡Facturó Cepelini en seis minutos! ¡Gana Peñarone! ¡1-0! ¡Y está bien que Peñarone encuentre en el jugador que mejor le pega de afuera en su equipo un gol que no se veía por absolutamente ningún lado! Cepelini, desde su margen individual, desde su capacidad individual, después de un toque bárbaro, acomodó la pelota, remató y hay un rebote en el camino que también impide que lleguen ahoritos a cajarla. Ahora Peñarone se pone en ventaja, 1-0 en seis minutos, cambia el ritmo, el aire y el ánimo en la cancha. Una jugada que Peñarone articuló bien por derecha, ¿no? Da Silveira, lo que tiene que hacer Pache Carrizo llegando por el medio, la abrieron hacia la izquierda, con perfil cambiado llegando por la izquierda, por la zona del 10 a Cepelini, que luce el 8 en la camiseta. Recepcionó, la acomodó, sacó el remate y la mandó a la red. Era de los cambios que había hecho a Peñarone el que había entrado más enchufado. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Bueno, che, el levantamiento lo hiciste. Vamos a venir el tiro. A retirar, la va a poner en el área. Tu atención, por favor. Para Liverpool, por arriba, a buscar otra vez. Y en el centro, se quedó golpe. Y saca a Cepelini. Le va a quedar otra vez la pelota a Pinto. Allí viene jugando por la avenida central. Vale, mota para darle. Abrió la cancha, pide. Se le escapó golpe. Golazo. Gol. 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 De Liverpool, Medina. Se llenó la pata de goles en 25. De este segundo tiempo, lo buscaba Liverpool Medina. Se llegó el botín de goles. Empata. ¡Una y una! Y a ver, todos tienen un inicio, que es. En el primer córner no sale bien Neto Volpi. No sale directamente Neto Volpi. Recupera la pelota a Liverpool. La vuelca para la izquierda. Metieron un centro bárbaro. No pudieron sacarla. Le quedó a Medina. Que se llenó el botín. Se metió la pelota bien arriba. Nada para hacer para Neto Volpi. Empata. El equipo de Liverpool. Uno y uno. Llegó a Liverpool por la izquierda. Hernán Figueredo de zurda manda al centro. Ocupó las bandas Liverpool. Sobre todo en estos últimos minutos, toques sucesivos. El centro a la izquierda de Hernán Figueredo. Volpi para mí tenía tiempo y espacio para agarrar la pelota. O ensayar una respuesta con los puños. Ninguna de esas. Fue un resbalón. Salió a esa derecha. Llegó para meter un derechazo espectacular. Medina la pelota. Cobró altura. Y se hundió en el arco de Peñarol. Empata Liverpool. Con qué poco mejoraban los dos. 88.1 FM. Punta del Este. Va Peñarol. Salabia. Ha sido aburrido para Basilbeck. La metió en el centro. El gol de Canario. Sacaron la defensa. Las quintales. ¡Basón! ¡Las llorías! ¡Las llorías! ¡Las llorías! ¡Las cristalías! para poner arriba a Peñarol el 51. ¡Órale! ¡Cállese la boca! ¡Ignacio La Quintana le da tres puntos de oro a Peñarol esta tarde! El otro día dijimos que no podía Peñarol recibir un gol por un jugador que entraba por el segundo palo. Hoy le pasa a Liverpool, que recibe un gol por un jugador que entra por el segundo palo en la última pelota del partido. ¡No se puede pasar! ¡No debe sucederte! Peñarol lo va a buscar hasta el final. Y es por eso que se ve de la Quintana. La verdad, con el corazón en la mano, el equipo de Peñarol se va a llevar una victoria al campeón del siglo ante Liverpool para dar vuelta un poco esta página de este partido y de momento de Peñarol. Pero claramente, hay que decirlo, Peñarol dentro de lo global del partido fue el que más intentó y el que más buscó. Y aquel asioma del fútbol, ¿no? Recién Liverpool le perdonó la vida, ¿no? Le marcó un gol a Peñarol en una clara situación que tuvo. Sin embargo, aquí Peñarol trabajó la pelota por la derecha, vino para Silvera, hizo el centro. Bentancur llegando por el palo opuesto, metió un cabezazo. La fue a luchar Agustín Álvarez Martínez allí comprado. La pelota salió rebotada, cobrando altura hacia la derecha y llegó para meter un derechazo fulminante en la Quintana y hacer enroquecer a los hinchas Mirasoles en el campeón del siglo. Gana Peñarol y va a ganar 2 a 1. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.